¡Tiempo, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo, corre! 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 ¡Mira, Guerrero! ¡Viva! ¡Lino, va! ¡Tiempo, corre! ¡Tiempo, corre! ¡Tiempo, corre! ¡Tiempo, corre! ¡Asegúrala! ¡Asegúrala! ¡Cuántas respuestas! ¡No cuentas! ¡No cuentas! ¡El 10! ¡Cuántas respuestas! ¡No cuentas! ¡Acomunotivo contra el caral! ¡Bájate! 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 ¡Acomunotivo contra el caral! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Dá van un lugar, güey! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Cochir! ¡Bájate, güey! ¡Bájate, traigo! ¡Bájate! 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 ¡Bájate, güey! ¡Bájate! 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 ¡Bájate, güey! ¡Ext Ф�BKE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!